Cámaro Pelo Cámaro Pelo Prefieres con sacita y con limón Cámaro Pelo Tú quieres Cámaro Pelo Te doy Cámaro Pelo Prefieres con sacita y con limón Así, así, así Con sabrosura Cuando vamos pa' la playa Llevo mi botella y ron También llamo mi guitarra Pa' alegrar el corazón Ay, tenga mi piraba Voy cerquita del palmar pronto Voy a estar en el agua Para ponerme a pescar Cámaro Pelo Tú quieres Cámaro Pelo Te doy Cámaro Pelo Prefieres con sacita y con limón Cámaro Pelo Tú quieres Cámaro Pelo Te doy Cámaro Pelo Prefieres con sacita y con limón Cámaro Pelo Tú quieres Cámaro Pelo Te doy Cámaro Pelo Prefieres con sacita y con limón Cámaro Pelo Cámaro Pelo Tú quieres Cámaro Pelo Que doy Cámaro Pelo Prefieres con sacita y con limón Cámaro Pelo Salpícala, salpícala Cuando vamos pa' la playa Llevo mi botella y ron También llevo mi guitarra Pa' alegrar el corazón Ay, tenga mi piraba Voy cerquita del palmar pronto Voy a estar en el agua Para ponerme a pescar Cámaro Pelo Tú quieres Cámaro Pelo Te doy Cámaro Pelo Prefieres con sacita y con limón Cámaro Pelo Tú quieres Cámaro Pelo Te doy Cámaro Pelo Prefieres con sacita y con limón Así, así, así Pasito pa'lante Pasito pa'lante Cámaro Pelo Cámaro Pelo Tú quieres Cámaro Pelo Te doy Cámaro Pelo Prefieres con sacita y con limón Cámaro Pelo Tú quieres Cámaro Pelo Te doy Cámaro Pelo Prefieres con sacita y con limón ¡Eja! ¡Dos! ¡Todo aire con polipacéticos! ¡Eja! ¡Todo aire con polipacéticos!